Música 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 Para que ustedes siempre lleven este recuerdo Un día que ustedes se vayan Va a ser bien triste para sus familias Querer celebrar Hoy me han nacido ustedes Y es para que hoy lo vivan Tan abundantemente Como mi padre En la lectura de Isaías Con plantillos exquisitos Y profundos en sus casas Para que celebren dignamente Y con un poco como ese neno A ventar la casa por la ventana Para que ustedes gocen este día de sus cumpleaños Hoy Y así nosotros Podamos compartir esa alegría Junto con ustedes En el ingreso nuestro señor Amén Gracias a los que vi Gracias Gracias Gracias.